Nuevo vídeo sobre alimentación para nuestros goldfish. ¿Quieren saberlo? ICA, calificada como pyme innovadora. Hola a todos, soy Sara González, graduada en Ciencias del Mar, con máster en Oceanografía y especializada en procesos biológicos. Y en este vídeo vengo a hablar sobre la mejor alimentación o la más adecuada para nuestros peces, goldfish. ¿Qué podemos darle? ¿De qué manera para que ellos estén lo mejor nutridos posible? Así que comencemos. Este vídeo viene a raíz del vídeo que subimos la semana pasada de la ficha de los goldfish, en donde hablábamos un poco de los aspectos generales de las necesidades y el mantenimiento de estos bonitos peces. Pues a raíz de ese vídeo surgieron muchas dudas sobre, oye Sara, ¿qué podemos darle de comer a nuestros goldfish? ¿De qué manera podemos dárselos? ¿Es bueno el granulado o la escama? ¿Qué podríamos hacer? Pues todas estas dudas hoy intento resolverlas en este nuevo vídeo centrándonos un poquito más en la alimentación de estos bonitos peces. Empecemos pues con la primera pregunta, ¿qué le damos de comer a nuestros goldfish? Pues yo siempre recomendaré alimentos específicos, o bien para peces de agua fría, o bien incluso para goldfish en sí mismo, porque son los que más ajustados van a estar nutricionalmente a las necesidades de estos peces. Los goldfish son peces omnívoros, pero como he dicho en el anterior vídeo, con marcado carácter herbívoro. Sus necesidades proteicas van a ser mucho menores que las necesidades proteicas de otros peces carnívoros u omnívoros que tiendan a ser carnívoros. Por lo tanto, si nosotros alimentamos a nuestros goldfish con alimentos comerciales, sobre todo alimentos destinados para peces tropicales, omnívoros y carnívoros, este alimento va a tener mayor proteína que lo que requieren realmente estos peces. Y van a tener menos de otros componentes como componentes vegetales que son muy necesarios para la nutrición de los golfis, sobre todo en términos de digestibilidad. Por lo tanto, lo mejor es elegir un alimento específico para ellos que complete todos sus requerimientos nutricionales. Las mejores opciones, obviamente, y lo que debería ser la dieta base de estos peces es el alimento seco, pero también es muy recomendable variarlo con otros tipos de alimentos, como por ejemplo alimento congelado o incluso alimento vivo, para darle un enriquecimiento nutricional y estimular a nuestros peces a que estén mucho más felices y con una nutrición lo más variada posible. Segunda cuestión, ahora con respecto al alimento seco, ¿qué es mejor, gránulo o escama? Pues ambos son bastante válidos. Hay mucha gente que dice que las escamas no son nada buenas para estos peces porque le originan problemas en la vejiga natatoria y esto no siempre es del todo así y no siempre ocurre. Si es cierto que con las escamas hay muchísima mayor probabilidad de que ocurran estos problemas, pero voy a explicar que no siempre esto tiene por qué ser así si tenemos el cuidado necesario para la alimentación de estos peces con las escamas. Voy a explicarlo. Estos problemas de vejiga natatoria se originan por la propia fisiología y anatomía de los golfis. Los peces golfis son peces fisóstomos, lo que quiere decir que en su vejiga natatoria, que es el saquito que ellos utilizan para hinchar o deshincharse y flotar más o menos, tienen una valvulita conectada a su esófago, al tracto digestivo. Estos peces mediante esa valvulita cogen aire y lo acumulan o sueltan aire si quieren hincharse o deshincharse según quieran flotar. ¿Qué ocurre cuando se alimentan estos peces en superficie? Que es lo que suele ocurrir cuando echamos escamas y se quedan flotando en esa zona del acuario. Los peces ingieren mucho aire junto al alimento y este aire, parte de él, entra a la vejiga natatoria. Cuando el pez es muy glotón y come mucho, que es cosa que suelen hacer mucho los golfis, todo el alimento puede llegar a impactar el tracto digestivo y puede taponar esa válvula impidiendo que el exceso de gas acumulado en la vejiga natatoria sea expulsado. Este exceso de gas acumulado por largos periodos de tiempo es el que origina problemas en el pez. Hay problemas puntuales de hinchazón de vejiga natatoria que le genera dificultades en el nado y flotabilidad, pero los problemas se pueden agravar más, incluso generar infecciones u otros problemas derivados como hidropesía si este problema no se soluciona a tiempo. Sin embargo, este problema también lo pueden tener estos peces si le damos gránulos y se quedan en la superficie y ellos se lo comen desde ahí. Entonces, no es solo exclusivo un problema dándole alimentación en escamas. ¿Qué hacemos pues? ¿Les damos gránulos o les damos escamas? Como ya he dicho al principio, ambas opciones son válidas, simplemente tenemos que tener cuidado. Si les damos escamas, que es un alimento hecho para flotar en superficie, irremediablemente este tenderá a flotar. Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es echar la escama en el interior del acuario para que el pez no vaya a la superficie si no se lo coma en la columna de agua. Por el contrario, con los gránulos hay algunos que flotan más y otros que flotan menos. Lo ideal es elegir un gránulo de hundimiento rápido o medio, que no se quede en superficie para que el pez no vaya a comérselo y que pueda quedar en la columna de agua para que ellos vayan comiéndoselo en esa zona. Sin embargo, si no encontramos gránulos de estas características, podemos utilizar un gránulo normal, preferiblemente específico para golfis, y podemos hidratarlo previo a dárselo a estos peces. Con esa hidratación, metiéndolo previamente en agua, estos gránulos se hinchan, pierden el aire en su interior y cuando lo echemos en el acuario van a caer, no se van a quedar en superficie y van a evitar el problema a estos peces. Tercera cuestión, ¿algún alimento que podamos darle a nuestros golfis como ejemplo? Que me lo han preguntado mucho, pues sí. Dentro de los que reúnan todas estas características, nosotros tenemos aquí un alimento que nos gustaría enseñar porque estamos obteniendo satisfactorios resultados con él. Es el alimento de la gama nueva Inset Superfood, en este caso específico para peces de agua fría o golfis. De este alimento ya hablo en un vídeo, se los pondré en algún ladito de esta pantalla para que si quieren vayan a verlo y les dejaré la tarjetita de este alimento en alguna esquina de esta pantalla para que vayan a nuestra web a ver todas sus prestaciones y beneficios. Por todo lo demás, en rangos generales, gránulos de hundimiento medio. Esto va a permitir a los golfis que se alimenten en la columna de agua y que los gránulos no se queden excesivo tiempo en la superficie para que ellos no vayan a ingerirlos en esa zona. Y por todo lo demás, tiene su fórmula completamente ajustada a los requerimientos nutricionales de estos tipos de peces, con la cantidad de proteína adecuada y del resto de componentes para, además, favorecer el trato digestivo y la digestibilidad de estos peces que a veces les resulta un poquito dificultosa. Si quieres descubrir más aspectos interesantes sobre cómo alimentar de la mejor forma a nuestros golfis, sigue viendo este vídeo que al final damos consejitos muy útiles. Si te está gustando el vídeo, nos puedes regalar un like y recuerda que te puedes suscribir a Canal y Casa si aún no estás suscrito y darle a la campanita para que te avisemos de próximo contenido. Quédate hasta el final, no lo olvides. De esta misma gama y específico para peces de agua fría o golfis, también tenemos formato escamas para la gente que le guste más este tipo de alimento. Eso sí, de utilizarlo siempre se recomienda. Consideraciones anteriores, no dejarlos flotando en la superficie del agua y mejor introducirlas directamente en el agua del acuario. De resto, como ya he dicho anteriormente, lo mejor es dar una dieta base de alimento seco constante, incluso mucho mejor si damos más granulados que escamas por el proceso de fabricación que tiene este tipo de alimento. Este formato es nutricionalmente un poco más completo que las escamas y las escamas e incluso el alimento congelado o en papilla podemos dárselo como enriquecimiento de la nutrición para aportarles alimentos con distintas texturas y distintos formatos que despierte su instinto, les despierte el interés y los mantenga mejor nutridos, con más variedad y más activos. Pregunta que me han hecho mucho en comentarios, ¿se les puede dar guisantes o alimentos similares a nuestros golfis? La respuesta es sí, es bastante recomendable porque los guisantes, entre otros, son excelentes fuentes de fibra y otros componentes que ayudan mucho a la digestibilidad de estos peces, que a veces se les dificulta un poquito, sobre todo en las variedades que están más modificadas morfológicamente y tienen su tracto digestivo un poco atrofiados. De hecho, los guisantes, estos ingredientes, son algo que ya está incluido en esta fórmula de pienso guisantes enteros que de por sí les dotan de una mucha mayor digestibilidad en el alimento específica para estos peces que presentan esos problemillas. Y la segunda pregunta, ¿los guisantes no subirán mucho los nitratos en el acuario si se los damos de forma ocasional? Pues la respuesta es sí, como cualquier otra materia orgánica que metamos en el acuario, en mayor o menor medida. Eso no quiere decir que no podamos darle este alimento como complemento o como enriquecimiento ambiental de vez en cuando. Simplemente querrá decir que tenemos que tener muy en cuenta los cambios de agua y la limpieza periódica en el acuario de estos peces tanglotones y guarretes. Y junto a esto, nunca me cansaré de recordarles y de recomendarles sifonar, sifonar y sifonar. Un buen sifonado junto al cambio de agua para limpiar todo el sustrato, toda la materia particulada que queda restante en esas zonas del acuario y que de no limpiarse contribuirán a seguir contaminándolo. Sifones muy útiles para estos guarretes peces. Estos, ups, como los que tengo aquí de boca grande que nos permite sifonar una buena columna de sustrato y dejarlo todo muy limpio. Por favor, no se olviden de esto, un buen mantenimiento del acuario de estos peces tanguarretes. Y mi recomendación especial, ¿qué tipo de sifon podemos utilizar para estos peces? Aunque esto se salga un poquito de la alimentación, es muy importante. Yo siempre recomiendo sifones similares a estos con bocas largas. ¿Por qué? Da igual el tipo de crava que tengamos y que queramos limpiar, el recorrido va a ser muy grande, se quedará en suspensión en la columna del sifón y este no se la llevará, no la tragará, por lo tanto nos permitirá una limpieza mucho más cómoda y más fácil. Así que recuerden, tienen todos los productos que enseñan al vídeo en la descripción del mismo, pero si no, también lo tienen en las tarjetitas en la esquina del vídeo que les lleva a nuestra web donde tienen directamente la información de cada uno de los productos. Y otro truquito, última recomendación para mantener la calidad del agua de estos peces tan cochinos y glotones, que es algo que hacemos nosotros muchos. Tener en el filtro algún tipo de filtración química que nos ayude a retirar los contaminantes que estos peces generan. Nosotros utilizamos concretamente resinas eliminadoras de materia orgánica waterpure, las ponemos en el interior del filtro y esto nos elimina parte de esa materia orgánica disuelta del agua, eliminando la contribución de toda esta y la producción de excesivos nitratos y otros contaminantes que nos ensucian el acuario. Súper útil, se los recomiendo. Y ya para acabar con este vídeo, lo último que nos queda, ¿cómo les damos de comer? ¿Cada cuánto les damos de comer? Pues estos peces son súper glotones y no es raro que nos estén pidiendo constantemente comida cada vez que pasamos cerca del acuario. Pero ojo, no tenemos por qué darle cada vez que ellos nos pidan, sino estarían cebados. Lo interesante es darle una o dos veces al día, quizás, si queremos darle más tomas, pues reducir la cantidad en cada toma. ¿Y qué cantidad de alimento? Pues la que ellos sean capaces de comerse en uno o dos minutos. En este caso no funciona esa frase de decir la que ellos sean capaces de comerse en uno o dos minutos sin que llegue a sobrar alimento. Pues nunca sobrará alimento, por mucho que le demos, porque son súper glotones. Entonces, es mejor darle cantidades moderadas en cada una de las tomas para no cebarlos y no generarles problemas de digestibilidad. Que estos peces, debido a esa cría selectiva año tras año, que han visto atrofiado su sistema digestivo, pues tienen cada vez más y más problemas. Así que una o dos veces al día, si queremos tres veces al día menos cantidad, la cantidad que ellos se coman en uno o dos minutitos. Y con eso ya estarán más que felices. Y con todo esto, ya tenemos, espero que, englobado todos los aspectos más importantes de la alimentación en nuestro golf. Los problemas digestivos, cómo tratarlos y diversos problemas más, ya es otra cosa. Si quieren los dejo para un siguiente vídeo, si me lo ponen en los comentarios. Pero por ahora, yo aquí me quedo. Espero que la información les haya servido de utilidad para saber cómo pueden alimentar de forma lo más acertada posible a sus queridos golfis y por todo lo demás. No les molesto más. Les digo, aquí me quedo. Recuerden, canal y casa, se pueden suscribir si aún no están suscritos y darle a la campanita para que les avisemos de próximo contenido. Hasta la próxima.